Bueno, un gran saludo para todos. Y miren, 45 fans justo se alcanzó a ver, LOL. Yo 7, yo 7. Bueno, pero Mecas entró tarde, por eso. Aave tocó un mapa que no tiene Railgun, qué cagada. Sí, a Drake no le gusta. Y bueno, espero que le guste. Lo siento Mecas tengo un yema, no sé por mamón. Ya, pero es que estoy muy alto, no escucho nada. Ah, bueno. Bueno, está de moda hacer llamas a Racket. Bueno, ya, para la próxima te dejo que me mates, así compensamos. Que no escucho nada, o sea, espera. Vale, ahora sí. ¿Puedo entonces? Espero que le guste mucho esta partida. Yo hace mucho no traía, desde mayo que no traigo yo, se pasó bastante. Yo desde nunca, porque no lo grabé nunca, LOL. Ah, nunca lo grabaste ni con vos tampoco. A ver. No. Ahí está. Perfecto, tengo un poco de... Oh, me... Me tiró un rayo por el... Vamos. No. Aparece Racket. Este se me va mejor, este. Ah, este es... Este mapa te gusta más. Ahí está, mueve. Este me gusta, me gusta. Este es el que ha jugado. Este mola, este mola. Oh, ¿no me voy tercero? LOL. No, me quitaron el... El frag. Oh, bueno, mateo otro. Pinche de la madre, hueón. Agárralo bien, brother. ¡Adiós, Matías! Ah, te mamas. El Tano, Passman. El Tano. El Tano. El Tano. El Tano. No. No. Como dice el Tano, hueón. No. Estamos en la B. Vamos, yo sé que estoy en la B del Quake. Porque nunca lo... La B del Quake. Dos, tres años, así que tenerlo en cuenta. Bueno, sí, claro. Ah, igual estamos jugando por diversión, así que entiendan lo que ve en este video. No estamos compitiendo ni nada. No es como mi duelo con Skull Call. Claro, no es como cuando jugamos con Skull Call, que para él todo es competencia. Pero de todo el público que teníamos, el cien por ciento me apoyaba a mí. Sí. ¿Y cuál es por Skull Call? Si por Skull Call. Se me tocó un poco mamá con Skull Call. Pero bueno, nadie quería que Skull Call ganaba. ¡Adiós, Mecan! ¿Quién es Plasma Goon? Ah, no, Plasma Goon. Nada, es el arma. Bueno, ahí voy. Ahí voy. ¡Lon! Plasma Goon. A ver, voy a tamper un poco aquí a los... ¡Toma! A los bots. ¡Venme acá! ¡Se vi directo, puta madre! Ahí está, muere. ¿Quién es Hoss? A ver, ¿por qué no muere Matías? ¡Oh! ¡Dónde me tocó todo eso! Nada, toma, Edric. ¡Uy, me mataron! ¡Puta! ¡No! Duble kill, perfecto. Agárralo bien, Pokémon. Agárralo bien. Agárralo bien, el plasma. O lo que sea. ¡Ay, bien, la plasma! ¡No! Agárralo bien, el Pokémon. ¡Jajaja! A ver, la Rocket de aquí sirve mucho para campear. ¡Uy! ¡Uy, mierda! ¡Me cayó un Rocket! ¡Oh! ¡Te cayó un Rocket porque era mía! Sí, sí, ya vi que era tuyo. ¡Oh, shit! ¡Mierda! ¡Ay, que no se me quedan en esta tipa! ¡Ah, 4 frags! ¡Qué malo soy en este puto juego, tío! ¡No se me trae! Bueno, por lo menos vas mejor que ese bot que está ahí. Sí, un bot. ¡Ah, sí! Mejor que... El Hogsman, no sé cómo se llama. Mientras vayas teniendo más frags que los otros bots, está bien. ¡Uh, ya voy de último! ¡Uh! Bueno, igual queda mucho, queda mucho todavía. ¡Ah! ¡Tiene super show! Y Edric como siempre da primero porque... No sé... A ver, Dayemia. ¿Quién coño eres, Dayemia? Porque juega bien. ¡Uf! ¿Por qué no aparece la Rocket? ¡Qué mamadas! ¡Estás esperando la Rocket, no! ¡No! ¡No! ¡Déjame pa! Te voy a matar. Te voy a matar cual si... 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 A ver si da alguien. A ver si da alguien. ¡No! Está haciendo la risa del Rubio, ¿no? ¡Rubio! ¡Rubio! ¡La cara del madre! Toma ya... Esquiles para ligar. ¡Y joder! Y me mataron en un segundo. Toma el chope que me quedaba. Toma. ¡No muere! ¿Cómo no muere? Luchando por la cuarta plaza. ¿Por qué estás atrás de mí? Toma, muérete. No estaba atrás de tu... No estaba atrás tuyo, ¿no? Atrás de tu. Sí, va a ser mi video, pero ahí está atrás mío. Toma, muérete. Y yo... Tú vas a ver mi video y no estaba atrás tuyo. Plaguee a él y... No iba a saber que sí. No iba a saber que sí. Mierda. De la pinche mierda. De la pinche mierda. De la pinche. De la pinche. De la pinche. De la pinche mamá. LOL. Ah, me están dando como caja contra el suelo. Están bastante retadores ahora en los boots. Toma. ¡Boot de mierda! ¡Boot! 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 ¡Modopocón! ¡Toma! ¡Boot! 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 Sí, me acuerdo que se decía así. Yo creo que se le dice de las dos formas o yo qué sé. No sé. ¡Boot! ¡Boot! ¡Eh! Es lo mismo. ¡Uy! ¡Qué laugh me dio! A ver... ¡Ah! ¡Pero mueran! ¡Pero cómo! ¡Venga! ¡Aquírense! 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 ¡Los dos! ¿Eh? No me... No me... ¡Ahora vas bien! ¡Estás mejor! ¡Ahora más o menos! ¡Sí! ¡Es que no... ¡Uy! ¡Los dos! ¿Los dos? ¡Sí! ¡Chinguedo! ¡Me pareció un excellent! ¡Excellent! ¡Excellent! ¡Mierda! ¡Excellent mierda! ¡Excellent mierdes! ¡Excellent mierdes! ¡Excellent mierde mierda! ¡Toma! ¡Eh! ¡Mate cinco en una... ¡Perfecto! ¡Pues yo no estoy matando a nadie porque estoy cagando en la puta! ¡Aaah! ¡Al ataque! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Uff! ¡Bueno mate seis en una sola partida! ¡Muy bien eh! ¡A mí me están haciendo la de tres catorce! ¡No! ¡Toma el arroj! ¡Me están haciendo la del tres catorce! ¡La del tres catorce! ¡No! ¡Ya se caló! ¡No sabes! Es una... Una mágica ahí rara. Es la de... Es la de que te domines. ¡Como Matías! ¡Como! ¡Agárralo bien! ¡Bof! ¡Germekas y sus posiciones sexuales! ¡Lol! ¡Ah! 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 ¡Lol! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! Me emociono! ¡Ya! Es la emoción de jugar Kway 3. Es la emoción de jugar Kway 3. Es la emoción de jugar Kway 3. ¡Hazlo otra vez que acabo de matar a Eddie! ¿Vas qué emoción pero es un orgasmo? What the fuck? ¡Me emociono haciendo frases! ¡Me orgasmeo de felicidad! ¡Ya! ¡Como el huelé Berlón! ¡Sí! ¡Orgasmeo! ¡Como el huelé! ¡Ah! ¡Como el huelé con tu gorro! ¡Que es verdad! ¡Estoy orgasmeado de estar aquí con ustedes! ¡Orgasmeado felicidad cachorros! ¡Ay! ¡Joder! Sí. ¡A ver! ¡La etnia muere! ¡Pendejos! ¡Pendejos! ¡Joder! ¡Tengo muy...! ¡Hijos de la pinche! ¡Pinche mamá! ¡Cómo me haces tú! ¡Yo quiero matar a Matías y mato a Mecas! ¡Lol! ¿Qué siempre se quiere matar a mí Ederick? ¿No? ¡Troll Ederick! ¡Lol! ¡Troll Ederick! ¡Es que eres matable! ¡Matable! ¡Es matable! ¡Es matable! ¡No me voy tan mal! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Qué perra! ¡Me sorprendió! ¡Perra! Agarralo bien brother! ¡A ver! Bueno supongo que... ¡No! ¡Hijos de la pinche mamá! ¡Hijos de la pinche mamá! El duelo de... El duelo contra Skull Call... Supongo que esto me va a gustar siete veces más... Ya que aquí hay acción en todos los segundos... ¡Sí! ¡Ay! Un segundo... Yo lo que veo que gustó mucho es la de Doom 3... La de Doom 3 está gustando mucho mi guía... ¡Qué bueno por eso! La de Doom 3... Me la pidieron a mí cuarenta mil veces... Gracias a todos los que vienen apoyando esa guía... A mí me la pidieron ochenta mil veces... Ya por lo menos... ¡Toma! Es que... Bueno... Hasta ahora que estoy grabando esto... Subí dos partes y... La verdad me... Me sorprendí bastante... Que gustó... Tanto... Sí, sí, sí... ¡No! ¡Mama... ¡Mama huevo! ¡Manolo cabeza de pinga! ¡Mama... ¡Cabeza de huevo! ¡Sí! ¡Soy tu mano cabeza! ¡Soy tu mano! ¡Túano! 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 ¡El culo tuyo! ¡Túano! ¡El culo tuyo! 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 En el... En el... En el culo tuyo... ¡El culo tuyo! 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 ¡Toma! ¡Joder! ¡Me necesito! ¡No! ¡Me ganó mi ronel! La pinche mejor broma de la telefónica de la historia. Sí... Mira que el pobre hombre estaría traumado ya. ¡Lol! Eso era... Eso era... Pero era... Yo digo... ¿Era una cosa ya arreglada? ¿O era así ya? Era... No sé... Eso es como... Yo así... Porque si... Digamos... ¡Oh! Yo fraque este Derick. Madafuca. Mataste a Derick. ¡Joder! Yo tengo mucho rato que me quede en 44 frags y no puedo avanzar. ¡Todo el mundo lo descuida igualmente! Y me roba mi presa. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Lol! Por reírse. ¡Ja, ja, ja! Y tú por... No sé... Por mirar, Lol. Por mirar. Por mirar. Tú por mirar. ¡Pinche miro! ¡Y tú que miras! ¡Toma! Es como el troll del poro. Tengo un canal chingón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! En serio. Es de cuando yo digo chingón. ¡Ah, sí! El troll ese que sí se pasó por ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Encima puso... ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Así como... ¡Ja, ja! ¡Tengo swag! ¡Tengo swag, así! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo mucha swag! ¡Tengo skills para la liga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, joder! ¡Agárralo bien! ¡Agárralo bien! ¡Agarra bien la Rocket, brother! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vente, Frax! ¡En serio! ¿Cómo estoy ahora? ¡Estás on fire! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy on fire, motherfucker! A ver, no soy muy bueno, pero coño, en este juego... ¡Ja, ja! ¡Me crucé justo! ¡Lol! ¡Qué pendejo! ¡Cuánto...! ¡Pero qué coño! ¡Pero qué coño! ¡Toma! ¡Pinche bol! ¡Daemia! ¡Ahí está, muere! ¡Daemia! ¡Daemia necesita pene! ¡Sí! ¡Lol! ¡Dáselo! ¡Dáselo! ¡Y no precisamente con armas! ¡Cuidado que no te vengan a decir en el video que... ¡Ah! ¡Que dices cosas groseras! ¡Ah! ¡Racista! ¡Opresor! ¡Machista! ¡Machista! ¡Opresor! ¡Son bromas, compadre! ¡Son bromas! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Relaja el ojete! ¡Relájense! ¡Como diría Dre! ¡Tranquilo viejo! ¡Tranquilo viejo! ¡Oh! ¡Qué fragmas épico! ¡A ver la armadura! ¡Lo voy a recalcar! ¡Lo voy a recalcar papito! ¡Lima! ¡Agárralo bien, droga! ¡Agárralo bien, droga! ¡El Pokémon! ¡El dios de la reencarnación! ¡Pikachu! ¡Aquí tenemos a Pikachu, el dios de la reencarnación! ¡El Pokémon más difícil! ¡Qué pinche risa! ¡No mames! ¡Tienes que ir buenísimo el idioma! ¡Solo por eso cuando me desconecte lo voy a ir a ver otra vez! ¡Lol! ¡Lol! ¡Otra vez! ¡Ya para que después de mucho se aburre! ¡Ya! ¡Ya quiero que me aburra de tanto miedo! ¡Lol! ¡Yo una vez me aburrió pero después lo volví a ver porque el remix es el que tiene! ¡Chulo! ¡Lol! ¡Creo que han matado los dos! ¡Sí! ¡Ah! Bueno, estoy matando bastantes aquí. Tengo unas torticulis que no es normal, ¿eh? ¡Los! ¡Oh! ¡Excelent! ¡Ah! Igual está bien Mecca! Viene bastante... Viene bastante... Viene bastante... Matando bastantes, digo. Sí, sí. Tengo 22, pero bueno. ¿Y quién está el último el otro bot? ¡Ah! El Fossman. El Fossman. El Fossman. Sí. Menos mal que los bots no están en Neymar porque... No es por nada porque creo que ganarían ellos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ederick no sé. Ederick no sé si lo ganarían. Tengo mucho tiempo de que no jugaba así enseguida, así que... Yo creo que sí. Mierda. Sí les daría batalla. Ah, les daría. Perfecto. Voy matando bastantes. ¡Me cago! ¡Muérete! ¡Muérete! Venga. 49. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, aquí nada más es que... Es cuestión de práctica, compadre. Sí, sí, sí. Puede ser. Es cuestión de práctica. Yo aquí soy más manco que... Claro, aquí estás acostumbrado al Doom. Al Doom. Eh, sí. Prácticamente. Y no es lo mismo. Para los que piensen, ah, y es lo mismo, no. No, no es lo mismo. Es como si... No, de hecho sí es bastante diferente. Es más difícil esto en cuanto a la jugabilidad. Sí, sí. Aparte aquí se mueve más lento. Exacto. Bueno, yo lo noto más lento que el Doom. Ah, no, es cabrón. Es Cederick, coño. Un poquito. Oh, estoy segundo, muy bien. Sí, cabrona. Bueno, con quedarse... Ay, me pasó otra vez. A ver, yo... Yo con no quedar último me llega. Yo disputo el segundo lugar con la otra. ¡No! Joder, me mató. ¡Pero cómo me llevia de mierda! ¡Puta! Cabrona. Concha de la lora. Concha de la lora. Y no le dio a nadie con eso. O sea, me chingue. ¡Puera, puto! Te cago en el hostman de mierda que me está remontando, eh. ¡Toma! ¡Puta! Ah, aquí está campeon... Hay un... Bot Camper ahí. Sí, sí, hay uno ahí, hay uno ahí. Estaba campeando con Roque de ahí para que alguien se cruce. No, pinche daemia me pasó otra vez. Se la sigue pasándose. Ok, no estoy tan lejos de Adderick. Adderick tiene, ¿cuánto? 62. ¡Lol! 72 frags. ¡No, muere! No sé, no tengo tiempo de mirar. Se lo dice ahí al costadito, ¿no? Ahora... En la derecha. Adderick es el payaso ahí. Adderick es el payaso ahí. Adderick... El viker payaso. Uh, toma. Manker payaso. Sí, lo bueno de eso es que el Taundi está, está bueno. El Taundi está muy bueno. Ya que lo dijeron, tipo como Dios manda. Sí, el Taundi está bueno. A ver, toma la roca. No, Mekas. No me mates, Mekas, por favor. No, voy a dejar que me mates. No, me robó el HP encima, mamón. No. Qué cabrón. ¿Dónde estás? Ah, ya estás muerto. Sí. ¿Me mataste tú o no? No, yo no fui. A ver. Toma, excelente. Me dieron. Ay, no me amanece. Adiós, gracias por la munición de tu rocket. Uy, un monstruo cabrón que me deja munición. Ay. Uno. No, no, no. Oh. Me mataron justo, Lon. No me lo creo, eh. 28, no me lo creo, eh. Sí, ah. Adiós, Matías. Yo estoy peleando con el segundo lugar, ¿no? 29, vamos. ¿Por qué exploté? Exploté de la nada, what the fuck? Te mandé un rocket. ¿Te acuerdas cuando jugué con Siv en el chiquito que explotó un varón de la nada, Lon? Pol, ¿en serio? Pobre varón. Sí, había explotado porque había mucho lag. Sí, había un chingo de lag había, Lon. Que jugué con Siv. No acuerdas. Pinche... Me cago en todo. Me cago en todo lo cagable, diría Willy. Oh, host man. 30 frags. Muy bien. Me cago en todo lo cagable. Me cago... ¡Viva Willyrex! ¡Viva Willyrex! ¡Que dislike! ¡Que viva Willyrex! ¡Que viva Willyrex! ¡Uff! La Dayemia esa controla de cuidado, eh. La cabrona. Sí, Dayemia es bastante fuerte, eh. Es una pro. De hecho, está bastante cabrona. La Dayemia usa hacks, XD. Usa hacks, XD. 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 El XD no puede faltar. No. ¡Aaah! ¿Por qué te me acercas? Digo, no entiendo el nivel de... Yo quiero las rockets. Es que yo quiero las rockets. Vamos de puta. Aparece, maldita plasma. ¡Vais a morir ahí! ¡Aaah! Me electrocutó el culo. Tenemos Matías de barbacoa para cenar. ¡Aaah! Muy bien. Yo quiero un pedazo. Nadie, ¿verdad? Yo quiero una costilla. Una costilla mía, no mames. Una costilla de señor Matías. ¡Pinche caníbal! ¡Caníbal! Señores, ya quieren que Matías para comer. Esto no es normal, eh. Mucho brutal. No, esto no es normal. Mucho brutal look. Mucho brutal look. ¡Aaah! ¡Woooh! Cuarto ca... ¡Diablo! Agarra shit. Agarra shit. ¡Muera alguien, mierda! Toma perra. Mata a Daemia. Por ser tan jodida. Daemia es una enfermedad. Tengo Daemia aguda. Daemia. Daemia aguda. Un poquito, eh. Tengo Daemia aguda. Mola, mola para el nombre de enfermedad. Bueno, no para ellos. Daemia aguda en el ojete. Toma, no te me escapaste. ¡Aaah! Que cabrón eres. La Daemia esa es muy chetada, eh. Sí, estaba bien fuerte. A ver, aquí la tengo. Muere. Put. Más fuerte. Más fuerte que Struck se negue en un gimnasio. Sí. Estaba fuerte que Dukenuken. Sí, de hecho ya me está por alcanzar la zorra esta. Sí, sí. 73 tiene. ¡Aaah! Estaba fuerte que Dukenuken. Tengo las bolas de hacer. Tengo las bolas de hacer. Bueno, es un hecho que esta Daemia hace recagada a Skullcol. Sí, a Skullcol. Sí, sí. Bueno, no sé. Mira que Skullcol subió un video jugando y juega bien. Sí. Ah, subió un video jugando la Quake. Sí, tengo que fijarme. Sí, subió uno con Rayman. Una ocasión, pero no le tengo mucha confianza a ese video. O sea, ¿cómo es que de la nada le da batalla a los boss del nivel Nightmare? Y aquí no pudo contra mí. Fuera Hossman. Fuera Hossman, puta. Bueno, no sé. ¿Qué creas? ¿Pasó algo raro en ese video? Dices tú. Ok, entró Gaiden. No sé qué sea, pero... Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. ¡Es Gaiden! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Ninja Gaiden! Feder, será el Ninja Gaiden. Feder, freder, gamma Guiaidan con la Super Shotgun. Este es Skullloc, ¡no! No es cierto. No creo que se dejen que el Sky es a los nicks. No, esta es otras. Será más Lux en todo caso. Lux, en todo caso. Lux ! El Señor cambió las nicks. Sigue, siempre se cambia. Come, con roar. ¡Toma! ¡Toma! Se... Se sacaron a la... ¿Cómo se llama?. Nos llamaron a la cabrona, que está fuerte. antihamper warning ah no murió, que pedo es porque entró un jugador si por eso lo sacaron pero a ti te conviene Derrick porque te venía dando batalla toma, terminas plato no, yo quería batalla ah, querías batalla pero bueno, a ti ya no te tienes que pelear por el segundo lugar ahora, me tendría que asegurar bueno, yo estoy lejos de ti, bueno no tanto eh, más o menos tengo 39 frags eh, a toda España no tanto, también puedes alcanzar no, no creo, eso sí que no yo sí que no os puedo alcanzar no, yo voy a Derrick y no creo que lo alcance mira, 41 frags tengo 41 ya bueno, algún otro voy a hacer pero ah, yo lo quería matar, vayan a cagar todo bueno, me quedé con suminación, eso es bueno vale, un HP para cada uno, yo me tomé una y tú una, y me matas, mierda bueno, por lo menos te maté tengo 43 frags ya eh, bastante bien eh, 43 dijiste 44 ya bueno, para no jugarlo dentro de dos años, pues está muy bien ahí, ahí me... me parece muy bien agárralo bien, Pokémon agárralo bien, brother agárralo bien la Machine Gun va, que mamón te mamaste toma, yo he grabado pura suerte, pura suerte y que no hubiera más de usarte mis huevos pura suerte cabrón, pura suerte lo pillé, no suerte nada 45 frags, en serio, estoy OP toma me maté porque tenía poca vida y ya me había debilitado y por eso me maté yo también tenía poca armadura, ammo, engmo, engmo y aún así que importa que tengas poca armadura o poca vida o lo que sea ya, por pura suerte te maté con... con mili bueno, ¿qué tengo el poca? no es fácil bueno, no es tan fácil, pero... uy, toma Dios mío qué culida de llano oh, joder bueno, estamos jugando muy bien aquí todos, eh 48 voy eh, y apenas de 20 minutos creo que el límite, creo que es 25, ¿no? ¿el tope? tope tope ah, sí, mira, va 20 minutos yo no estoy tan entusiasmado que ya ni me he fijado 20 minutos y ya llevo 20... 48 frags, no está mal tengo que practicar más, pero... si yo llevo 87 mmm, bastante bien yo tengo 72 78 ah, yo no me quejo son como 3 frags por minuto lo que llevo yo por minuto, ¿no? yo por minuto, dos, dos y medio, o dos o dos no, un poco más, es un poco más de dos, no dos y medio carajo me lo ganaron, vete a cagar, pinche bú qué campero gaiden este de mierda, chaval fuera de aquí, pucha joder oh, le hicieron mierda explotaron en el aire, ¿no? uff, me estoy liando ya te mató el Jose, man, creo me estoy poniendo nervioso el Jose, man, ese está muy cabrón 50 frags, ya llegué a los 50 pues ni tanto va a 41 yo estoy muy feliz con eso, dices mmm yo ya tengo 50 y un hijo de la gran real perra toma jose, man, cabrón oh, lo maté muy bien 77 77 frags jose, man, el nuevo nombre lol agarralo bien, jose, man agarralo bien, poki pokimón los pokimón los pokimón los pokimón los pokimón, eh matías, estás ahí el doom, la puerta al infierno el doom, pokimón me voy a matar son todas cosas del diablo el mal está dentro de ti me imagino que pensaría weydeon si descubriera el mod ese de de pokimón creo que se caga encima imagínate, no espera, ¿cuál mod? ¿cuál mod? es que hay muchos mod de pokimón pero uno especial de del demonio de un pokimón ah, de pokimón no sé, como yo no juego pokimón no sé ¡toma! debería jugar, debería jugar pokimón y grabar algún día toma me está grabando lo día me está grabando lo día pues no sé, digo, es creación tuya pero así puede ver más fuera más fuera sí, si grabo y gusta pues ¿por qué no seguir? ¿lo que de Den? de pokimón creo que se envió el Gaiden ah, yo tengo grabado pero no lo subí es curioso, ¿verdad? sí, es que yo no he grabado nunca el pokimón pues ¡Uy, no! pedazos de mil cacas pero el mal de Fire Emblem yo soy de Fire Emblem claro yo soy de pokimón porque grabé mucho pokimón el canal sí o sea, si ves el canal es casi todo pokimón, pokimón, pokimón es del diablo tu canal entre Doom y pokimón oh, ya casi llegas a cien ooooh cincuenta y cincuenta y cincuenta y cincuenta tengo ya uuuh bueno, lo maté así me quitó el arma el cabrón ahí está, me faltan tres three frags left three frags left me faltan dos ok, hay otro Bons pinche copión el que sea el último frag el que sea el último frag el que sea el último frag está obligado a a donarle sesenta euros por por pal por el ala ¿60 euros por qué? por pal tiene que pasar lol así así ya hace su donación por el lelda ah, sí nooo ¿por qué yo? yo no voy a botarme yo no voy a dar nada 60 euros bravo tercero me he grabado me he traído testigo Matías me debe sesenta euros yo no acepté nada así que te jodes yo no acepté nada así que te jodes yo no acepté nada así que te jodes 60 euros te jodes te jodes porque yo no acepté nada jajaja lol pues bueno chicos yo ya bueno ya vamos a dejar hasta acá bueno ya vamos a dejar hasta acá bueno ya es 85 eh pues yo ya justo toca el mejor mapa bueno nos despedimos chicos muchas gracias por mí bueno hasta la próxima adiós yo me he vestido y fue una buena batalla ¿qué opinan ustedes? fue muy divertida ¿cómo es por un espectador aquí? sí le das en Start y Expectate ah Start y... eh... espectate ¿dónde? sí estuvo muy divertida estuvo muy buena la batalla ah ah vale es... es... vale tengo que esperar dos segundos no se puede por dos segundos bueno yo hice creo que 85 no me equivoco ahora ya está mira este juego chicos yo hice 55 así que nada nada pues muchas gracias por ver gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente adiós a todos bueno nos vemos se cuidan hasta la próxima y después trata de hacer un vídeo diario diversión asegurada y yo si traigo un vídeo diario bueno adiós yo diario 1 o 2 son los que...